Todos tenemos un hemisferio dominante. Para los zurdos, el hemisferio dominante es el derecho y para los diestros es el izquierdo. Ahí te va mi investigación. Aunque no se sabe exactamente por qué unas personas son diestras y otras zurdas, comentan que es genético. A pesar de esto, el 90% de la población es diestra y un 10% es zurda. Esto se debe a homo loquens, la facultad de hablar, capacidad para manejar signos, es lo que nos permite crear la palabra y fue impulsada la preferencia por la derecha. Si un niño zurdo lo obligas a ser diestro o viceversa, lo único que lograrás será un agotamiento innecesario en el aprendizaje. Esta habilidad se desarrolla en el vientre materno durante las primeras semanas de gestación, pero su causante no es el cerebro, sino la médula espinal. Cada lado del cerebro controla el lado opuesto. Si esto es real, ¿por qué hay personas ambidiestras? Pues bien, eso es porque el ambidiestro funciona como un zurdo, pero no termina de completar esta lateralidad. Según estudios, hay mayor porcentaje de niños que niñas zurdas. También comentan que es más factible que un zurdo utilice mejor su mano derecha a que un diestro la mano izquierda. A pesar de esto, sea zurdo, diestro o ambidiestro, no hay diferencias en la inteligencia, memoria y capacidad de aprendizaje. Cuéntame, ¿eres diestro, zurdo o ambidiestro? Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto interesantes como divertidos en YoSoyPaulaSC. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!